¡Hola mis bellizas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Hoy les traigo un video muy especial, el video de mi lavandería. Como pueden ver, aquí está mi cocina. Pasamos por acá y van a ver ahorita ya cómo quedó. Estoy muy contenta de verdad de traérselos, así que si ustedes quieren verlo, quédense ahí donde están. ¿Y cómo se dice? ¡Comenzamos! ¡Hola mis bellizas! Antes de mostrarles lo bonito que quedó, quiero decirles que les voy a pasar unos clips de cómo mi esposo fue haciendo esta lavandería. De verdad que se la rifó completamente. Así es como se ve la lavandería desde acá de la cocina. Miren, está en un tono azulito. Y aquí había unos muebles, como unas tablitas. El mochila se está quitando. ¿Ya viste unas buenas ideas, verdad, boncor? Ya, ya, ya te lo requiero. Así es como se lo van aventando aquí los compas. Y está quedando perro. Esa parte de ahí lo instalaron. Y aquí ya está figurado. Entonces, el mochi, ese mueble no lo quiso tirar, este, ni nada. Y está haciendo un mueblecito. Él está hallando la manera, le cortó ya pedazos y todo para ponerlo aquí, ¿verdad, bonbor? Sí, porque estuve buscando en los catálogos de Target, de Home Depot, de todo. No hay nada para estas medidas. Aquí yo quiero hacer como un storage para cosas. Ok. O sea, maximizar los espacios. Los espacios. Y que se vea bonito. Se vea bonito. Nada más ahí una cosa mal cuesta. Ah, súper bien. Entonces, al final, ya, ahorita se ve feo. Y se ve azul, nada que ver. Qué mugrero es ese. Ya cuando esté terminado, vemos cómo va a quedar. Ah, bueno. Y si no me gusta, pues... Nah, sí te va a gustar. Siempre te queda bien. Entonces, ese después lo vas a pintar, ¿verdad? Sí. Blanco, todo blanco. Va a ser un mueble de dos líneas. Para guardar cositas. Y se va a poder usar aquí arriba para si de repente queremos planchar o algo, se compra el burrito de planchar, pero no el que tiene patas, sino el otro que nomás se pone y ya te va a salir. O sea, todo esto como si fuera un solo counter. Él está diseñando todo, chicas. Yo de verdad aquí ni me metí. Él diseñó, compró y ahorita va a ir a Home Depot a comprar lo que falta de acá. Ahora sí que le di luz verde. Prácticamente el Mochi está construyendo un mueble, ¿verdad, Bumbón? Sí. Para detener el zinc. Pues ni siquiera los muebles, nada más. Un como... Un caparazón. Un caparazón para que le esté... Ahorita se ve feíto. Dejá que quede. Ahorita se va a ver bien. Miren, aquí está el zinc puesto. Ya nos llegó. No sé si ya se los había enseñado. Y miren, así puso él todo. Allá es donde van a ir para la ropa sucia. Chicas, aquí está la tarima que el Mochi construyó. Pegaste los pedazos de madera, ¿verdad? Sí. Son dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y un pedacito. Siete. Y un pedacito. Y miren, ¿qué estás haciendo ahí, Bumbón? Antes de hacer ruido. Cortando la ropa del zinc. Del zinc, ¿verdad? Entonces se va a ver bien rústico, bien bonito, ¿verdad? Primero hice un... Un... Templar... Un template. Con la... Con cartón, ¿verdad? Sí. Ok. Voy ya, voy cortando. Chicas, ya el Mochi va a poner la tarima que él mismo construyó. Con mis manitas. ¿Te ayudó? No. ¿Estás bien? Gracias. El mismo construyó, ¿se acuerdan? Pegó las de estas, lo lijo y lo pintó. Qué bonito se ve el color, Mochi. Se veía muy diferente allá afuera. Aquí se ve muy bonito. La llave, ¿verdad? La llave dorada. Qué bonita. Va a resaltar. Se va a ver bien linda ahí. Chicas, no sé ni cómo le está haciendo el Mochi, pero está haciendo unas mini puertas para abajo del zinc. Y, miren, acá les doy una idea, miren cómo las está haciendo. Y abajo le vas a poner una madera, ¿verdad, Mochi? Sí. Qué bonita se ve. La lavadora ya está pintada. Ya la pintó. Esto no lo grabé yo porque el Mochi lo hizo solo y se le olvidó decirme. También ya pintó el mueble blanco. No sé si lo pueden ver. Y la secadora ya también está. Si se fijan, parecen nuevas, chicas. Nuevas, de verdad. O sea, vamos a ver cuánto dura la pintura. Ojalá y nos dure bastantito tiempo en lo que tenemos para comprar otras lavadoras, ¿verdad? Ahorita. Bueno, podemos hacer unas repis flotantes para nuestra remodelación de la lavandería. Vamos a usar un 2x10. Creo que son 10 pies lo que mide. Yo necesito dos repisitos de 36,5 y una de 36 exactas. Entonces van a salir perfectamente del barrote que tenemos. Lo primero que voy a hacer es, voy a medir a 36,5 las secciones de la madera. Para después hacerle a los agujeros. Ahorita ya sacamos tres puntos. ¿Dónde van a ir los pins? Y vamos a proceder a usar estas brocas de 3 cuartos para hacer los agujeros donde va a correr el pin. Este es el pin de madera que vamos a usar. Que es el que va a tener nuestras repisas flotantes. Vamos a usar esta broca que es el ancho del pin de 3 cuartos. Este va a entrar. Aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esta parte sería la que va a atornillar la pared. Entra ahí el pin aquí, y es el que va a detener el instante. Este quedaría así, y esto es lo que vamos a tener en la repisa. Chicas, aquí está poniendo las repisas flotantes. Miren cómo las puso. Y ahí puso otra tabla. ¿Vas a meter esa tabla ahí, o qué, Mochi? Sí. Ok. Ahí es la flotante. A ver cómo le hace. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Ahí va a estar flotando. ¡Ay, súper bien! ¡Listo! ¡Súper bien! Miren, qué bonito, fácil y económico, de verdad que sí. Andamos viendo aquí con el Mochi. Es que me encontré esta palabra en Hobby Lobby que dice Laundry. Y se me ocurrió la idea. Miren, está como desgastado. Le dije al Mochi si él me podía hacer un cuadro como estilo French Country. El estilo que tenemos en toda la casa para cómo combinar los estilos French Country con el Farmhouse, más o menos. Y, miren, él está haciendo ahí. Puso una tabla abajo. Le estás midiendo para la vista, ¿verdad, Mochi? Sí. Para la vista. Miren, aquí está. Estas son las vistas que pone en, pues, en el piso o en el techo. Y le vas a hacer, ¿qué? Un marco. ¿Ok? Fue lo que me pidió la patrona. Y, chicas, esto va a ir blanco. O sea, el marco va a ir blanco. Y esto también. Y... Chicas, miren. Ahí el Mochi está poniendo la argollita de la puerta. Si ven que el mueble quedó color gris, muy parecido al piso. El piso es un gris oscuro. Si se fijan, no es negro. Así que está súper padre. Va a hacer un contraste bien bonito. Y ya desde ahorita se ve bien bonito el zinc con el mueble. Pero, bueno, pues, fue muchos días de gran trabajo de construir, de pintar. Y, pues, el Mochi se lo aventó solo. Así que, pues, disfruten del video. Lo primero que voy a poner es este cuadro que dice Laundry. Ustedes vieron cómo lo hicimos. Solamente las letras fueron compradas en Hobby Lobby. Todo lo demás el Mochi lo hizo. Voy a estarlo poniendo ahí arriba. Vamos a ver. Si no me caigo, esperemos que no. Ay, ay, ay. Vamos a ponerlo mero arriba. Todo esto fue construido a base de que ya sabíamos que era lo que le íbamos a poner. Ahí está. Listo. Este espacio que puso aquí el Mochi va a ser como lo decorativo. Lo que yo voy a poner algo de cada estación. Ya sea de Navidad, en este momento, pues, de Otoño. Miren, tengo aquí unas calabazas muy neutras, color blanco, con ese toquecito dorado que me gusta. Para que no... Aparte de colores neutros, también quiero poner un poco de verde a esta lavandería. Mira, esta macetita está un poquito como desgastada. Yo no sé si así la hicieron o se fue desgastando y cuando la conseguí en Marshalls ya estaba así. Pero quiero decirles que esta matita no tenía lugar en mi casa y ahora ya va a tener. Esta es una de las cosas que me tiene más emocionada de esta lavandería. Miren. Es... Se puede decir que este contenedor, aquí dice laundry, 5 centavos por lavada. Vamos a echar aquí el jabón. Esto es una manera súper padre, chicas, de tener... ¡Ay! Se anda tirando aquí el jabón. ¡Hala! 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 Ahí está. Esta es una manera muy padre de tener el jaboncito. Así, aquí a la mano. Y yo desde cuando que lo quería hacer... Vamos a ponerlo, a ver si no se tiene... A ver. Ahí está. Bien. Lo vamos a poner aquí. Miren. Luego, luego, aquí está. Agarramos con la tapita el jabón y aquí luego, luego está la lavadora. Así que está súper, súper bien la idea. Una de las cosas que yo quería es que fuera muy funcional esta lavandería, que todo se usara, que no nada más fuera decoración. Entonces, aquí voy a estar poniendo las toallitas estas de Game en estos frascos que están padrísimos. Son de Target. Les voy a dejar también abajo en la cajita de información. Miren qué belleza. Este es un tamaño más grande. Este es un tamaño más grande. Lo vamos a poner aquí. Y en este chiquito, que no es tan chiquito, cabe muy bien esta, que igual yo creo que la voy a usar para el jabón. O si no, ponemos la tapita del suaviter. Este es el suaviter que yo uso. Downy. Vamos a ponerlo aquí. A ver, ¿sí ven? Sí. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Lo vamos a estar poniendo igual. Huele delicioso. Parece leche. Parece leche. Y miren, ya nada más lo tapamos, lo ponemos aquí y miren qué elegante y qué bonito se ve. Y cuando necesite rellenarlo, pues aquí arriba está el jabón, aquí arriba está el otro jabón para aquí. Así que está súper, súper padre estos gabinetes. Y esto hace que decore, pero que también sea funcional. Este mueble, ustedes vieron que el Mochi lo construyó especialmente para que ocupiera en medio de las lavadoras y se ocupara todo el espacio. Él me dijo que quería unas canastitas de mimbre, de madera, para que combinaran con el espacio de acá de a un lado. Así que aquí está. Aquí seguramente voy a estar poniendo trapitos, toallas o cosas que se van necesitando continuamente. En este espacio de aquí van a ir los botes de la lavandería. Ahora, que miren, estos si me preguntan dónde los conseguí fue en Ross, pero ya tienen muchos años, alrededor de cuatro años. Me encanta porque son grises, pero también tienen el beige y combina perfectamente con todo lo de la lavandería. Creo que esta área de mi lavandería fue mi parte favorita, ya que tenía muchas ganas de un zinc farmhouse. Lo queríamos para la cocina, pero en la cocina estaba muy pequeño el espacio y no se pudo tener, pero aquí sí. La llave, el zinc, les voy a dejar los enlaces en la cajita de información. Voy a estar poniendo esta jabonera muy bonita de cerámica con dorado. Tiene el estilo rústico que me gusta. Es de la colección de Magnolia de Target y estas florecitas creo que también son de ahí, de Magnolia. Vamos a darle un toque aquí. Y este letrerito fue comprado en Hobby Lobby. Aquí dice lavandería, lavar 30 minutos, secar 60 minutos y acomodar la ropa 7 a 10 días. ¿Quién no le pasa eso? Vamos a ponerlo aquí. Qué bonito se ve. ¿Quién no le pasa, chicas? ¿Quién no le pasa que no acomoda la ropa en el momento? A mí de vez en cuando, no siempre. Pero creo que con esta lavandería, ahora sí voy a poner todo como debe de ser. Y ya por último vamos a estar poniendo esta jarrita, que no sé si se acuerdan, era de metal. La pinté blanca para que pareciera de cerámica y así no gastaba dinerito y pues me lo agarré, ¿verdad? Y esta vela en color dorado que tiene su tapita de madera, vamos a ponerla aquí para que aromatice. Muy lindo la lavandería, esos pequeños detalles siempre son muy lindos. Esta vela, chicas, es de Target, huele increíble. Yo ya tengo una como de estas igual, pero en forma de calabacita. ¡Suscríbete al canal! Some parte de moins de 가 pasar al canal. Tapa de estas 곳as, las cosas que iba a pedir haletransités, Ahora merada una capital de bajistas, así es tan lindos. El que intentas hacer una cosa que te recibe, es decir oppressed de fora. Ooh, 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 ooh And all the things that you do Ooh, ooh, ooh Sounds like a fool Cause when you touch my hair Though it goes away What I am trying to do Is say I love you You don't know How I shiver inside Doesn't show But my nerves are inside out It's because You're not worth less than perfection ¡Gracias! 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 Y ahora mis bellices, pues cuéntenme si les gustó el video. No me quiero ir sin antes darle las gracias a este amor. Muchas gracias por hacerme una lavandería Muy bonita Ya voy a poder lavar Bien padre Gracias Es que bueno que le gustó Me gustó mucho, de verdad Mucho, mucho, mucho Y no les pudimos mostrar Las puertitas Porque nos acaban de llegar Y todavía falta pintarlas Un tan bombón, tráelas A ver, para que las vean Nada más como que un ¿Cómo se dice así? Una chispita Una probadita, chicas Y en el vlog se las vamos a mostrar Ya cuando las pintemos y el mochi las abra Porque ahorita son como Corredizas y van a ser así abiertas A ver, ahí viene, ahí viene, ahí viene Más o menos Para que se den una idea Miren, él todavía las va a tener que Separar Y pintarlas y todo Así que próximamente Para que se den una idea, mis bellezas Él todavía las va a tener que pintar Y separar Y van a abrir así como Hacia enfrente ¡Onta el mochi! Ahí está el mochi Dentro de la lavandería Y bueno, mis bellezas Pues cuéntenos ¿Cuál fue su parte favorita? Yo quiero saber ¿Cuál fue tu parte Que más te gustó? O sea, ¿qué fue lo que más Le metiste Coco En todo este proyecto? Todo Pero quedó Me gustó mucho ¿La revisas flotando? No, eso era lo más fácil ¿Qué fue como que lo más difícil? Yo creo que el zinc La plomería y todo eso El zinc El zinc ponerlo, ¿verdad? Esto estaba bien pesadote Como que para que no se fuera a caer ¿Eso fue lo más difícil? Yo creo que sí Las molduras Pues es que todo tiene un poquito De difícil Pero pues No, tampoco es imposible Ah, bueno Pues a mí me encantó Muchísimas gracias Y espero que a ustedes También les haya encantado Si es así Regálenos un Un Me gusta Y compartan este video ¿Ok? Nos vemos hasta la próxima Bye Bye Bye